Los coordinadores de campaña de Movimiento Ciudadano, Diego Franco y del PAN, José Pablo Ruiz, informaron que se hizo el registro en tiempo y forma de las candidaturas a la presidencia municipal, así como de las planillas. Ahora solo están esperando que las valide el IEPC y lamentaron lo que está pasando al interior de Morena con tanta especulación por la falta de orden. Pero ellos continuarán esperando el arranque de campaña para dar a conocer las propuestas de sus candidatas. En este sentido, Diego Franco comentó que fueron los primeros en registrar la planilla de Guadalupe Guerrero y ya está lista para la contienda, por lo que independientemente de la asignación del profesor Luis Michel para ser candidato a la presidencia municipal por Morena, están enfocados para presentar una propuesta a Puerto Vallarta, así como lo que está pasando con Luis Munguía, que en estas elecciones sí aparecerá en las boletas, por lo que estarán a la espera de todas las planillas integradas de los demás partidos políticos. Por su parte, José Pablo Ruiz mencionó que el pasado domingo se registró la planilla de la candidata a la presidencia municipal, Idalia González de León, y están a la espera de alguna indicación del área electoral por si tuvieran que subsanar alguna documentación. En cuanto al tema de lo que pasa al interior de Morena, con el registro del profe Michel para la presidencia municipal opinó que independientemente de quién encabece ese partido, están enfocados a la candidatura del PAN, ya que Morena tiene bastantes pendientes en qué ocuparse. Por último, indicó que con el tema de Luis Munguía sobre su candidatura en el PAN son respetuosos. Yo creo que el gobierno de Puerto Vallarta no es cualquier cosa y la sociedad merece algo de seriedad de parte de las propuestas que busquen encabezar el ayuntamiento. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.